A darle que es mole de olla. Ellos nos han enseñado que afortunadamente esa limitación visual no impide que tengan acceso a los mismos aprendizajes que tiene cualquier otro niño en escuelas regulares. Tenemos alumnos desde el nivel inicial que son los bebitos, después pasan al nivel de preescolar a partir de los tres años, después empezamos en el nivel de educación primaria a partir de los cinco o seis años y a partir de los once o doce años en el nivel de secundaria. Tenemos alumnos de estudiantes de preparatoria y por último tenemos el taller de capacitación laboral para alumnos que ya no están en un sistema escolarizado, que son jóvenes, adultos y que vienen aquí a recibir algún tipo de capacitación, pues de taller de manualidades o habilitarlos tanto para su vida diaria, para realizar actividades de su vida diaria o también para que se puedan trasladar de un lugar a otro en su entorno más inmediato. En la escuela para invidentes les enseñamos todas las habilidades necesarias para que ellos se puedan enfrentar a los contenidos de la currícula en sus escuelas regulares. Entonces nosotros aquí les enseñamos el sistema braille, la caja matemática con la que ellos también aprenden a resolver cualquier tipo de operación matemática, aprenden a trabajar la máquina Perkins, es decir, otro instrumento más para escribir en sistema braille, aprenden a utilizar el bastón para trasladarse de un lugar a otro. En el nivel de estimulación temprano, en lo que es preescolar, trabajamos con todo tipo de materiales que les permitan a los alumnos estimular todo lo que son sus habilidades sensoriales, como es el oído, el olfato, el tacto, el gusto, incluso también trabajar con la estimulación visual cuando tenemos alumnos con algunos restos visuales. Es una labor muy bonita, es cierto, es muy noble, muy interesante y también muy enriquecedora. Esta escuela está integrada al sistema estatal de la Secretaría de Educación Pública. Atendemos una población desde población, niños con discapacidad visual, casi todos nuestros niños tienen solamente discapacidad visual. Algunos de ellos, además de la discapacidad visual, presentan algún otro tipo de discapacidad, como puede ser discapacidad motora o discapacidad intelectual. Ellos están integrados, la mayoría, el 99% de nuestros alumnos de lo que es primaria, preescolar y secundaria, se encuentran integrados en escuelas regulares. Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas aquí en la colonia Guayulera, la dirección es Pedro Anayi y González Ortega, sin número. Siempre tenemos las puertas para recibir a cualquier alumno, cualquier persona que tenga alguna discapacidad visual de 0 a 25 años. Gracias por ver el video.